Mil gracias. Está difícil acá hablar español. Entiendo español, lo hablo así, así. Y eso depende porque en un periodo de tiempo en mi laboratorio se tomaba más mate que café. Hay algunos que se dicen portavoces y son un portapremio, porque el premio no es mío, sino más de todos los chicos argentinos y argentinos que trabajaron con nosotros hasta 1978. Recuerdo que cuando realizó la primera vez a César en 1978 me pregunté, tú es casa, es enormemente distante. Ahora es César, casa es casa, porque Argentina es mi casa. Y creo que toda esta historia que empezó tanto tiempo atrás hace un nombre, que es Joaquín Rodríguez, el primo fellow argentino que está con nosotros, que fue la pipista de una integración que aportó a este premio enorme, que me rende muy orgulloso y que me da la fuerza de continuar en la colaboración con un pueblo especial. Un pueblo que tiene una enorme calidad, que es la visión, la idea y la creación de nuevas posibilidades. Hoy fue un meeting de la SAIC y fui impresionado de la cualidad de investigación que se hace. Este es un inicio. Creo que es importante agradecer a todo lo que me ha ayudado en esta empresa, los chicos, los fellows, todo lo que me sosteneron, la familia, los amigos, y todo lo que dieron una perspectiva. A Trieste hay un centro de física teórica que maneja seis mil fellows al año y que me mando un mensaje muy claro. La colaboración científica es la cola que unice todos nosotros. Y creo que eso va a ser importante. Gracias.